grabar cuando lo estamos haciendo y hablar y algo y está grabando que estamos aplicando una mano de primer sellador y que mire qué tal y cómo es el vendedor y vamos ya vamos a probar y ya va tiene que quedar bonito seguro y ya venimos con el primer Gracias.